Volvemos al Radisson, al almuerzo de ADM, que está hablando del expresidente Julio María Sanguinetti en este momento. Nadie ha creado un sistema de intermediación entre el ciudadano y el Estado mejor que los partidos políticos para vertebrar las opiniones, para amalgamarlas, para conducirlas, para que las primeras diferencias de ideología o de preferencias políticas se organicen y canalicen. Y este es un fenómeno fundamental, otro valor a cuidar en nuestro país. Tenemos partidos políticos, tenemos partidos políticos tradicionales. El Frente Amplio ya hace tiempo que es un partido tradicional y que recogió además partidos de los años 20. Son tradiciones políticas, están los partidos tradicionales. Hoy nos hemos agrupado, sí, en dos coaliciones diferentes, pero que también son parte de la articulación, porque eso le da estabilidad a los países, le da previsibilidad a los países. ¿Por qué en el mundo hoy nadie siente incertidumbre frente a la elección uruguaya? La sentimos nosotros, porque todos sentimos profundamente que no es lo mismo uno que el otro. Y lo sentimos, y lo expresamos, y discutimos, y discutimos con pasión, sí. Hoy tenemos diferencias en algunos temas, sí. La seguridad social, que la residencia hablaba, la educación, sí. Pero esa articulación es fundamental para preservar la estabilidad política, que es la condición de la inversión. Mujica hablaba de la inversión. La inversión solo viene donde hay seguridad, pero no solo jurídica. La seguridad jurídica sabemos que poco es cuando no hay una estabilidad política porque se va a atropellar a la justicia. Nuestra América Latina está plegada de eso, está plagada de eso. Y más en tiempos en que se vive otro mal que sufren las democracias, y que es el fenómeno de judicialización de la política. La justicia pasa a ser árbitro de conflictos políticos. La justicia que está para resolver los conflictos entre los individuos o entre los individuos y el Estado, pasa a ser árbitro de conflictos que debieran derimirse en el sistema político. Y eso también nos tiene que llamar a la cordura a todos, incluso a los partidos políticos, para que no estemos judicializando temas que tenemos que resolver en el escenario político. Bueno, qué tema, ¿no? Es decir, justamente en este momento, en plena campaña política, recordemos que este almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay es con tres expresidentes, Luis Alberto Lacalle Herrera, el expresidente Mujica, quien hacía mención Sanguinetti, que lo vimos en el comienzo del informativo, y el propio doctor Julio María Sanguinetti. Qué importante para la democracia también, en este año electoral, tener a tres expresidentes, más allá de lo ideológico, y que uno comparte o no sus ideas. Es importante que ellos que tienen experiencia en la política, y más en la época que estamos viviendo, está bueno la verdad que escucharlos. Exacto. Este espacio es presentado por DJI Uruguay. Para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. En Soriano está todo listo para el comienzo de una nueva edición de la Expo Activa, que se había suspendido, recuerdan, la semana pasada por el mal tiempo, que ya lo venimos anunciando todo este rato con ustedes. Lo que sí está previsto es que participen 350 expositores de unas mil marcas de productos y servicios. La Expo Activa Nacional convoca año a año a miles de personas. La organización estimó que en la edición anterior concurrieron más de 40.000 personas durante los cinco días del acontecimiento, y el desafío para este año es superar esa cifra. Son 120 stands con más de 700 marcas presentes nacionales y también muchas internacionales que buscan en la Expo Activa una puerta de entrada para posicionarse en el mercado nacional. Es un año que se concretó o concretamos el 90%. Ya en diciembre teníamos confirmada la presencia de las empresas. Hoy estamos en un 100% de plenitud total de lo que es la parte estática de la Expo. Hay una participación importante de las empresas. Las empresas quieren participar de todas las maneras posibles. Y bueno, y el público también porque el ánimo del productor es totalmente distinto a lo que hice el año pasado. También las lluvias que por un lado nos traen inconvenientes en el armado, pero también hay poca cosa para trabajar esta semana en el campo. Eso va a permitir que el productor tenga tiempo libre y pueda venir a revisar la Expo. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40. Importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. De Soriano nos vamos a Rusia porque allí fue reelecto hasta el 2030 Vladimir Putin. Esta y otras noticias internacionales. El presidente de Rusia Vladimir Putin fue reelecto y cumplirá su quinto mandato. Se mantendrá en el cargo hasta el año 2030. Según el escrutinio del 50% de los sufragios, el mandatario obtuvo casi el 88% de los votos. La oposición al Kremlin no pudo concurrir a los comicios ni tampoco se invitó a observadores occidentales. Sin embargo, la Comisión Electoral Central negó toda acusación de irregularidades en el proceso. Tras el rechazo en el Senado, el presidente argentino Javier Milley espera que diputados acompañe el decreto de necesidad y urgencia, pero anticipó que va a enviar otros siete proyectos en caso de no lograr la aprobación. El mandatario aseguró que el megadecreto avanza contra los vicios de la política. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo que no lanzará ninguna ofensiva terrestre en la ciudad de Rafá, ubicada en la frontera con Egipto, sin antes haber evacuado al millón y medio de palestinos que se encuentran en el lugar. Se trata de la última ciudad del territorio palestino que no ha sido invadida por tropas israelíes desde que comenzó la guerra con Hamas. Netanyahu prometió aniquilar al movimiento islamita y aseguró que ninguna prisión internacional impedirá que alcancen todos sus objetivos en la guerra. La ola de calor en Brasil alcanzó nuevos récords. Este domingo en Río de Janeiro la sensación térmica superó los 62 grados. El indicador superó los 55 en varias zonas de la ciudad, por lo que algunas playas como Ipanema y Copacabana lucieron repletas este fin de semana.